Bienvenidos a una nueva entrevista de Ontología 33. Estamos en Soce Málaga 2024 y ya estamos presentando el congreso Soce 2025, que tendrá lugar del 31 de enero al 1 de febrero. Y estamos con Michel Chávez, que es su presidente, junto con Bárbara Pamies, que también forma parte del grupo de organización. Es un congreso que parece que queda mucho, pero realmente queda apenas un año. Bueno, realmente queda menos de un año porque recuperamos las fechas originales del congreso de Soce, que es el último fin de semana de enero. En este caso coincide que será en fechas oficiales del 31 de enero al 1 de febrero, pero recomiendo que la gente que vaya a venir venga un día antes, porque haremos una parte social en el cual habrán campeonatos de golf, de padel, serán las comunicaciones insulares de los chicos. Ya has visto la participación ahora, que vienen los alumnos de especialidades y presentan cosas espectaculares y también los alumnos de grado, porque ya va a ser un congreso en el cual ya nuestros alumnos, los que se están formando como dentistas, ya empiezan a ver ese entorno digital que se empieza a palpar en el ambiente. ¿Qué tipo de congreso dibujáis? Un congreso multidisciplinar, donde la tecnología abarque todo, pero ¿qué ideas van a dominar vuestra cita? Bueno, lo principal creemos que es un congreso multidisciplinar, pero que está basado en todas las herramientas digitales, porque creemos en que la ontología no es digital, son las herramientas las que digitalizan esa ontología de toda la vida. Es un congreso que queremos que se vea eso, que te permite trabajar el día a día, te facilite el trabajo y eleva la calidad en la gran mayoría de dentistas. ¿Qué perfil de asistente pretendéis? Es decir, gente que empieza, gente que ya está consolidada en digital, pero quiere ir mejorando. ¿Qué profesionales? Yo creo que abarcamos a todos en negocios, ¿no? Yo hago una diferenciación entre los que nos hemos metido hace unos años ya y nos hemos comido todo el aprendizaje, la complejidad, el no saber, el romper para volver a empezar, ¿vale? Y eso ya nos vemos en todos los congresos, ¿no? Pero también el dentista general, el dentista recién ingresado, el dentista que lleva ya muchos años trabajando y que quiere actualizarse y siempre que tienen la duda de por dónde ir, ¿no? Claro. Entonces, queremos que este congreso llegue a todo el mundo, ¿vale? A todos los dentistas de España y vamos a hacerlo extensivo a todos nuestros amigos y socios del extranjero, ¿vale? Pero es para que puedan venir y aprender con nosotros y aprender juntos. Ya. ¿Los jóvenes lo tienen más fácil que lo tuvisteis vosotros en su momento como pioneros? Es decir, ¿ahora la tecnología es más fácil de integrar en la consulta? Totalmente, totalmente. Ahora, gracias a la industria que ha ido desarrollando a pasos tremendos, ¿no? Tenemos tecnología a nivel de máquinas y de software, el cual van a facilitarnos ese trabajo en la clínica. Te quería preguntar por la participación, decías de la industria, ese papel fundamental que tiene, la participación de la industria en el congreso de Barcelona. ¿Qué esperáis? Bueno, yo creo que, primero, la ciudad Barcelona, Barcelona es preciosa, es mi ciudad, es una ciudad que quiero muchísimo. Aparte de todo el bagaje cultural que puede haber, toda la oferta, porque tenemos todo en Barcelona, ¿vale? Yo creo que a la industria queremos hacerles llegar, hacerles de nexo, de unión con estos dentistas que aún no saben cómo hacerlo, ¿vale? Y podemos, podamos tener un ground showroom donde todo el mundo pueda palpar, pueda sentir, pueda decir cómo hacerlo, ¿no? No verlo como algo inalcanzable, sino que algo que realmente es fácil, fácil y que hay una curva de aprendizaje, como todo, pero yo creo que facilita la vida y, sobre todo, el beneficio de nuestros pacientes. Que es la parte fundamental, que no te vas a tener que olvidar, que sea una odontología de una manera u otra, el paciente... Exacto, el objetivo siempre es la satisfacción del paciente, ¿no? Entonces, pero para hacerlo esto, pues, las herramientas digitales nos ayudan muchísimo. Pues, Michel Chávez, presidente del Congreso SOCE 2025, recordamos, en Barcelona, el día 31 de enero y 1 de febrero, en Cira de Barcelona. Y extraoficialmente, el 30 empezamos con toda la parte social y vamos a pasarlo bien, así que os espero en Barcelona y que nada, que quedan 11 meses, así que ya podéis reservar hotel antes de que empiecen a subir los precios. Pues, muchas gracias. Gracias.